¿Quién quería arrojar a su hijo hacia el vacío? ¡Eres fanático! ¿Por qué quería tirar a su hijo al vacío? ¡El señor es más fanático! ¿Qué tienen al niño ahí en el que se hace? ¿Es una ofrenda que le va a hacer a los hermanos? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Somos fanáticos pero no tanto? ¿Desde cuándo es fanático de Supermobios? Desde hace como un año porque mis hijas, tengo tres hijas señoritas y... Por ellas hago cualquier cosa. Ya crecerán y nos harán muchos dolores de cabeza por los novios. Y muchos nietos también. Y muchos nietos. Bueno pues ahí está, para aventarlos aquí atrás. Ya nos está aventando ahí al niño señora. ¿Tú qué grosería les pusiste en coreano a estos chinos? No, no sería. Los coreanos los chinos. ¿No son chinos? ¡Son coreanos! Todos no son chinos, todos son bien láseos. ¿Por qué están estas niñas? ¡No son niñas! No, pues que mi esposa está esperando a su hijo de Chiuwon. ¡Y ya la cagué güey! Entonces tu esposa está esperando un hijo de otro güey y lo vienes a presumir acá, ¿no? ¿Son fanáticas de Super Junior? Pues no. Y por eso traes tu banderita de Super Junior, ¿no? No, yo estoy, este, trabajo aquí. Ah, ¿tú trabajas aquí en la calle? O sea, ¿por qué estás toda sola aquí, abandonada? No, estoy, bueno, es que estoy buscando a una amiga, o sea, ya encuentro... Ah, o sea, no tienes amigas. ¿Cómo te gustan tus amigas para que, si hay por ahí alguna amiga que tampoco tenga amigas, pues te encuentre y ya sean amigas ustedes. Que sean unas personas honestas. Honestas. Sinceras. Sinceras, o sea, que no sean diputados ni senadores, ¿no? No, por favor, no. ¿De dónde tienes boletos? ¿Estás esperando a alguien? ¿Por qué no has entrado? Área Roja. ¿Y por qué te besiste azul si estás en Área Roja? Porque ese es el color de la sección, pero el color oficial del grupo es azul. Ah, ok. Bueno, pues ahí está gente de Telcel. Tú eres, vienes representando el globo de Telcel. Y aquí, pues, alguien que ya recibió un premio, ¿tú por qué recibiste tu S? ¿Qué opinas de la entrada de Oliver Atton y Steve Huga como dos nuevos integrantes de Super Junior? Muy bueno. ¿Sabes un mensaje de bienvenida a Oliver Atton, a Steve Huga? Que bienvenidos al grupo. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿No te gustó que entraran ellos a...? Pues espero que lo hagan bien, que se aprendan las canciones en coreano y que lo hagan bien. No, pues está bien para que, porque como no vinieron unos, pues, que ellos los reemplacen, ¿no? ¿Algún mensaje que le quieras decir a Oliver Atton y a Steve Huga, nuevos integrantes de Super Junior? Que se sincronicen bien con los demás chinos, porque está difícil, ¿no? ¿Pero no son coreanos? No, son chinos. Justin Bieber, ¿no? ¿Puedes cantar Baby, Baby, Oh en coreano? No, no. Por favor. Baby, Baby, Oh. Bueno, pues ahí está para que vean, también hay Justin Bieber en Corea. ¿Tres canciones que te gusten mucho de Super Junior? Sí, en mi tabla la traigo en mi teléfono. Ahora, ¿usted sí sabía que las canciones de Super Junior también hablan mucho de poesía erótica coreana? Pues yo sinceramente no, desconozco las letras. A ella le llama la atención por el ritmo de la música que tienen, pero desconozco las letras. Pero qué bueno que me lo dijo, ¿eh? Hay que poner más atención en casa, señora. Yo digo, no vaya a ser algo satánico y la niña cantando eso, ¿no? ¿Tú desde cuándo eres fan de Super Junior? Un mes. Desde hace un mes, ¿no? Y por eso desde hace un mes hiciste tu pancarta esta que ya está toda arrugada. O es una cartulina de Halloween, pero se te quedó y ya la viniste a traer para acá. La verdad sí te quedó chingón, pero no es para que andes diciendo groserías en las cámaras. Se me parece mucho a una canción de Chava Flores. ¿Por qué le pusiste un Pikachu aquí a tu letrero? ¡No, no! ¡Es un Pikachu! Mi novio se vuelve a ir por ti ¿Por mí? Sí, por ti Bueno, pues ahí está, yo creo que hay que cambiar de novio, uno más machito, ¿no? ¿Y tú de qué te disfrazaste hoy? ¿De Pikachu o de qué vienes disfrazada? De una niña buena ¿Es muy tradicional entre las elfos o cómo se llaman las fans de Super Junior? ¿Las elf? ¿Elf, elf, no? ¿Elf? ¿Ponerse pupilentes o algo así? ¿Es como una tradición como coreana usar pupilentes de color? Sí Bueno, pues ahí está gente que nos acepta, ¿cómo es? Una invitación de 15 años, así son los 15 años en Japón Mariana tiene el agrado de invitarte a sus 15 años, aquí está la invitación Soy en Japón En Japón, ¿no? Y viniste aquí a repartirlas entre todas tus amigas ¿Cómo has cambiado, Goku? Antes eras pues más de Hame Hame High y ahora mira nada más Ya me hice elf Ya soy elf Ya te hiciste elfo, ¿no? No soy elfo ¿Elfo o alf? Las dos están bien Por eso tienen todas esas orejas, ¿no? No, es el ¿Qué significa? Everlasting Friends, Amigos Perdurables ¿Eres una amiga perdurable? Sí Más o menos, ¿cuánto tiempo piensas tú durarle a estos güeyes de fan o de amiga? Hasta que ellos quieran, ¿no? Hasta que se nos entrecen los dientes a todos, ¿no? Puede ser Sí ¿Qué significa Everlasting Friends? ¿Qué significa? De Super Junior ¿Qué significa Everlasting Friends? Ah, no sabes ni qué es, ¿verdad? No puedes verlo Elfo es ser falsa Y elfo es una del falsa Elf significa tiernamente amigas Ah, ¿son amigas todas? Y de Super Junior A ver, ¿de dónde estudia ella? Pues ahí vemos cómo mienten las que son discamigas Somos amigas por Super Junior Ah, son amigas pero se odian porque se han bajado novios entre ustedes Así parece que dijeron Elfos pero es Elf ¿Qué significa? Everlasting Friends ¿Y en español? Amigas para siempre ¿Qué le dicen Elfos a las fans de Super Junior? Porque están feas Everlasting Friends que es E-L-F Que son Elf ¿Y qué significa eso en español? Everlasting Friends en inglés Significa en español Por siempre amigos Everlasting Friends ¿Qué significa en español? Pues como amigos que duran por siempre Amigos que duran por siempre O sea que los mates no se mueren Sí, sí Pues una novia que se equivocó Tuviste gente, pensaste que venían a tu boda Sí, con Jason Claro, con Jason ¿Con Jason? El de esas películas de terror, ¿no? No, Jason de Super Junior Ah, Jason Que es uno que vende yesos, ¿no? En Super Junior Me imagino Mi hermano es el que estuvo en Corea Y él estudia Coreano Ah, tú estuviste en Corea, ¿no? ¿En alguna guerra o algo así? No, de tour, estudiando Coreano Estudiando Coreano ¿Algo que nos puedas decir Que no toda la gente sepa Cómo se dice en Coreano? ¿Qué es lo que se llama Coreano? ¿Qué es lo que se llama Coreano? ¿Qué es lo que se llama Coreano? Ah, Super Junior ¿Qué es lo que se llama Coreano? Bienvenidos a México Bienvenidos a México Sonó tan Coreano Que casi hasta yo lo entendí ¿Cuántos son 7 por 8? 42 42 Bueno, pues ahí está Mucho Coreano Pero matemáticas Andamos de la fregada, ¿verdad? Y aquí tenemos gente Pues muy colorida El día de hoy Que se decidió Pues disfrazar de una lebrigen Gente que viene aquí de Perú ¿Tres canciones Que vengas a escuchar El día de hoy? Sorry, sorry Guanabana Lo que es este Ceci-Fruin Single Lo que es Miracle Spy ¿Cómo va la de lo que es este? ¿Cuál? Es que ya digo lo que es este Es muy tradicional Coreano Darle de cojinazos a la gente Para demostrarle Para demostrarle su amor Me quiero aparear con este macho Y así se demuestra A cojinazos, ¿no? Así es, así es Porque anda diciendo cosas que no debe ¿Qué están esperando ahí Que las escupan los de Super Junior? ¿Por qué están esperando a que te escupan? No, pues se asomaron ahí para escupir No, se asomaron para escupir ¿Entonces para qué se asomaron? ¿Se van a aventar? Están saludando Ah, están saludando ¿Qué dijeron en coreano o algo? Con permiso, no escuché Ah, dijeron con permiso, no escucho ¿Por qué toda esta gente Está esperando que los escupan? Que los escupan ¿Por qué? Porque tomaron los de Super Junior Para escupir Y ahí están todos gritándole Ay, es que no, son ellos Son ellos No importa que te escupan, ¿no? No importa, no Vas a gritar a ellos cuando los veas Ay, que los quiero mucho Muchas gracias por venir Muchas gracias por venir Que los quieres mucho Sí ¿Usted qué les va a gritar, señora? Los cambiaría por mi marido ¿Qué opina de que las letras sean Pues versículos demoníacos en coreano? Pues yo no las entiendo Pero me gusta cómo bailan ¿Otra vez perdió el cruz azul? ¿O por qué tenemos el pelo de este color? Para combinar ¿Tres canciones que vengas a escuchar El día de hoy de Super Junior? Super Girl, Sorry, Sorry Y Perfection Ay, me pongo nervios Ya están reuniendo aquí Las aficionadas del cruz azul Para dar portazo No es el cruz azul Tú eres el que anda rayonando Estas jovencitas, ¿verdad? Maldosamente No, maldosa ¿Y alguna ya le chupaste el cachete O por qué tienes ya pintado Los labios de azul? ¿Algo que le quiere decir a la gente Para que se pinte los cachetes? Pues que se divierta Que se ven bien, ¿no? Se ven bien Que se diviertan Que se ven bien, ridículas ¿Pero por qué no quieres salir? ¿Te da pena irle al cruz azul Después de tanto subcampeonato? Es que Se me perdió el dinero de mi boleto Se te perdió el dinero de tu boleto ¿Y luego qué hiciste? Lloré Ah, le robaste a tus papás Y lloraste Por eso lloraste Arrepentida De haberle bolseado a tus papás Mientras dormía, ¿no? Bueno, qué bueno Que llegó el arrepentimiento A tu vida No Haz lo que le quieras decir A la Super Junior Que por tu culpa Te volviste una ratera No me volví una rutina ¿Por qué tu playera es del cruz azul? No es del cruz azul Es de Super Junior Pero bueno, arriba la máquina, ¿no? ¿Por qué viniste el mameluco El día de hoy aquí A ver a Super Junior? Hola a todos mis amigos Y estoy en el Super Show ¡Woo! ¡Fighting! Oye, a todos ¡Fight! Mira, ella también vino en pijama Pues porque ya Como empezó a caer la noche ¿Por qué te vestiste de verde? Si el color oficial de Super Junior es azul Es que es azul verde ¿Ustedes más fans de Super Junior? No, yo no ¿Ustedes fans de Super Junior? ¿Ustedes pintó su escoba Incluso de azul o de verde Para demostrar que es fan, ¿no? Yo trabajo para la arena Ah, usted trabaja para la arena Ah, usted está barriendo la arena que hay aquí Claudio Suárez Claudio Suárez está aquí Capitán Claudio No, pues al parecer no hay palabras aquí Del capitán Claudio Suárez En la encía, ¿qué te pasó? ¿Por qué traes eso incrustado? ¿Te quedaste dormida en una...? No lo pongan porque mi papá no sabe que tengo el piercing ¿Algo que le quieras decir a tu papá que no sabe que tienes eso incrustado ahí en la encía? Perdón ¿Tus papás tampoco se han enterado que tienes...? ¿Te pusiste también como haya un piercing pero tú te pusiste un diente de este lado? No, no se me da cuenta ¿Y tú, tus papás sí por lo menos sí saben que tienes un chupetón en el cuello de un tamaño descomunal? Sí, sí lo saben Que le va el Cruz Azul, por eso trajiste tu bufanda del Cruz Azul No, no es el Cruz Azul Ah, de los supercampeones Tú también piensas que viniste a Disney y por eso trajiste tus orejas de Mimi, ¿no? Sí Oye, ¿tú me puedes decir el nombre de los integrantes de Super Junior? Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, es Hechul Lechuk Yesung ¿Cuanzón? ¿Shingón? ¿Chunli? Gente que vino aquí a Disneylandia y se puso sus orejas de Mimi Mouse, ¿no? No, es para el concierto Es para el concierto Sí, claro O sea, hoy toca Mimi Mouse, ¿no? No, Super Junior Los Teletubbies el día de hoy, el Teletubbie rosa, el Teletubbie morado Haz lo que le quieran decir a los de Super Junior cuando ven este video Ay, que los amamos Que los amamos Habla por ti Es Yesung, Litio, Rework, Kyujung, Hechul, Hankin, Qingdong No te escucha tu mamá diciendo chingón porque te va a lavar la boca con jabón Y con tanto fierro igual se te vayan a oxidar los brackets Qué casualidad que tu papá te dejó aquí con tu acta de nacimiento Y tu registro y todas esas cosas Tu RFC, tu CUR Y ya estamos aquí con uno de los integrantes de Super Junior ¿Por qué te formaste si tú eres uno de los integrantes de Super Junior? No, no soy integrante de Super Junior ¿No eres integrante de Super Junior? Pues looks muy oriental es el día de hoy para venir a ver a los Super Junior, ¿no? No somos Heishas, es parte de... Ah, como del Sushito No, no Son 15 Son 15 Son 15 Y los 15 nombres te sabes Sí ¿Me los puedes decir para toda la gente que es toda ignorante y que nos está viendo en la cámara? A ver, es Hichul, es Eunyuk, es Dongge, es Kibum, es Hangen, es Rework, es Yesung, es Kain, es Lituk, es... Ya se me olvidaron los demás Ryu, Ken, Pikachu, Chun-Li Chun-Li, Chun-Li Oye, ¿y 7 por 8? ¿7 por 8? 8 por 8 es 64 ¿Y 7 por 8? No sé Bueno, es lo que hay que decir medio en coreano Con trabajos de español Ah, ¿y matemáticas sí sabemos? Pues sé más o menos ¿7 por 8? No sé No, más o menos nada 7 por 8 es... 64 ¡No sé! Ven, 30 y... ¡No sé! Ay, no sé Eso es en japonés 56 ¿Cuántos son 7 por 8? 7 por 8... 64 ¿Cuántos son 7 por 8? No sé, no sé, no me dejan pensar con tanto ruido Con tanto grito, ¿no? Sí ¿Cuántos son 7 por 8? ¿7 por 8? Ah, que a mi hijo no me hace la tabla, ¿verdad? Me imagino que tú sabes cuántos son 7 por 8, ¿no? No ¿Cuánto es? Gracias a las preguntas que luego va a hacer... No sabes cuántos son 7 por 8, ¿verdad? Sí, pero es que me gana la risa contigo de la emoción... De la emoción te gana la risa y por eso te te olvidan las tablas, ¿no? No Oye, ¿cuántos son 7 por 8? No sé... Es de los 56, 56 Bueno, uno que sí que te sobran 8 por 8... 7... No sé, ay, no sé... Bueno, Pasadena, ¿tú quieres ser entrevistada? Sí, por favor ¿7 por 8? 64 Mira, te voy a contar En mi salón me dijeron Si el giro no te trolea, no vuelvas al salón Así que porfa, aunque sea un pedacito de que salí Por favor, ay, sí salí, hola Sí salí, contesté mal la pregunta de matemáticas Pero rápido Seguramente me van a poner un letrero aquí de que me parezco al Mexivergas Dime los miembros de todo Super Junior Ah, los miembros, pues no son penecillos chiquitos Porque por lo regular la gente asiática, pues tiene el miembro más pequeño Sí, claro Bueno, tú despide el video como si fueras el Mexivergas Quejándote del video Me quejo mucho del video porque trolean a mis hermanas elf Y ellas, o sea, vienen preparadas, la verdad Y tú las troleas, me duele, la verdad Gente que le duele, vamos aquí con gente que no le duela tanto Tú piensas que esas te van a infectar de algo Y por eso te ponete un tapabocas, ¿no? 9 por 8 9 por 8, 81 9 por 8, 31, muy bien Pues vamos muy mal en la escuela Yo creo que no nos merecemos entrar al concierto Eh, 7 por 8 60 y... 8 81 Ok 9 por 7 No sé 7 por 8 ¿Qué? Estoy emocionada y me preguntas cuántas 7 por 8 7 por 8 7 por 8, 40 Démosle a tu mamá que sí te van a estar aquí en el concierto Dile cuántos son 7 por 8 ¿Qué va a hacer con el boleto? ¿Se lo va a romper ahorita en su cara? Antes de entrar Ahorita lo va a revender Bueno, pues ahí están mamás malvadas el día de hoy Aquí en el concierto de Super Junior Que los amo mucho ¿Y cuántos son 7 por 8? 7 por 8, 49, 54 ¿56? ¿Eso qué se gastó? Me gastó el boleto Este boleto yo digo que lo revenda y le pago el maestro de regularización de las tablas Sí Dime por favor cuántos son 7 por 8 Son 7 Son 46 ¿Y 7 por 8? 60 56 56 Ella va mal en la escuela, ¿no? No, va mejor que yo Va mejor que tú ¿Y tú viniste aquí a acompañarla? A acompañarla ¿Es tu hermana, tu novia? ¿Estás queriendo con ella? Sí, de hecho sí Estás tirándole la onda, ¿no? Sí ¿Y tú lo vas a dejar en la friendzone? ¿O por haberte traído a Super Junior Sí le vas a hacer caso ya a este güey? En la friendzone